Tenemos en línea, y a quien le agradecemos muy amablemente esta comunicación, ella es Beatriz Ávila, senadora nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Tucumán. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta comunicación y por este tiempo aquí con Hora 15. Bueno, finalmente, entonces, como recién mencionábamos, después de un tiempo se aprobó esta ley de bases allí en diputados. ¿Qué es lo que usted opina, senadora, con respecto a esta aprobación en diputados por lo menos? Todavía faltan senadores. Sí, sí, sí. No, lo recibí con beneplácito la aprobación. Creo que era necesario que este gobierno que asumió hace muy pocos meses pueda contar con una herramienta para poder ejecutar su plan de gobierno que lo venía anunciando y que hasta el momento, a diferencia de otros presidentes que cuando asumían ya tenían las herramientas, en este caso no se había dado. Así que lo veo con mucho beneplácito. Además, son leyes que ya se venían analizando desde diciembre y que, bueno, lamentablemente en febrero no había pasado, pero pasamos de una ley ómnibus a una ley bases, hemos reducido los artículos porque tenía que ver con el consenso, con el acuerdo, y finalmente se logró eso con temas que van a impactar notablemente en toda la comunidad, como es, bueno, la reforma del Estado, las privatizaciones, lo que tiene que ver con esta modernización laboral. Nosotros tenemos una ley del año 1975, imagínense, ha pasado toda una revolución tecnológica y digital, y sin embargo la ley está totalmente desactualizada. Esto también es un puntapié inicial, porque todavía falta mucho por hacer, pero es un gran avance para poder incorporar al mercado laboral aquellos trabajadores que están en negro, que son 8 millones, o que están precarizados, y que en el gobierno kirchnerista que han tenido 4 mandatos, no se le ha solucionado nada. Una persona que trabaja en negro no tiene aguinaldo, no tiene obra social, no tiene ART, no tiene vacaciones, y bueno, sobre todo el sector privado y los monotributistas están totalmente desaparados, excluidos. Y bueno, avanzamos sobre eso para que las pymes y las micropymes, por ejemplo en un barrio, un taller mecánico, un kiosco, puedan tener la posibilidad de incorporar a un empleado más, pero que esto no signifique que después termine en un juicio laboral multimillonario y tenga que cerrar su negocio familiar o su negocio de emprendedor. Yo creo que es un gran avance, es un primer paso, hay que seguir haciendo muchas cosas, es una ley absolutamente necesaria, que tiene que ver también con reformar, agilizar un Estado burocrático, que a veces pone muchos palos en las ruedas para el ciudadano cuando va a hacer un trámite, no sé, en la CES, en la CIP, o en algún organismo de oficinas nacionales. Así que yo voy a apoyar a esta ley, que es absolutamente necesaria, y también porque el gobierno nacional necesita tener sus herramientas para llevar a cabo un plan de gobierno que ya lo venía anunciando desde la campaña. Y usted, senadora, digo, por ejemplo, ¿cómo espera que voten los otros senadores tucumanos? También está el tema de jubilaciones, ¿no? De esta reforma que es un punto Clavia allí también, ¿cómo piensan que votarán los otros senadores tucumanos? Mire, yo no dialogo con los otros dos senadores tucumanos, con el doctor Manzur y con Sandra Mendoza, deberían preguntarle a ellos qué van a hacer, pero yo lo que sí tengo claro, hay un tema central en el paquete fiscal que va a impactar favorablemente para la provincia de Tucumán, como es la reversión del impuesto a las ganancias, es un impuesto coparticipable que cuando Massa lo anunció en su campaña y que tenía que ver con su programa de plan Platita, nosotros habíamos advertido que sancionar eso iba a desfinanciar a las provincias, y efectivamente así fue. Entonces, ahora volverlo, pero con una manera racional, no como se hacía antes, que todos tenían que pagar ganancias a partir de un determinado monto, 35%, en esto la diferencia es que se comienza con un 5% y termina en un 35%, es progresivo, la diferencia es que en esto el que menos tiene va a aportar menos y el que más tiene va a aportar más, ¿no? Entonces estos son impuestos positivos que van a impactar en las provincias, ustedes saben que las provincias tienen a su cargo la educación, la salud, la seguridad, tienen a su cargo la justicia y que ha impactado en todas, usted ha visto que en la Rioja han tenido que sacar un bono, otros se han tenido que endeudar, bueno, en la provincia de Tucumán es prácticamente dos planillas salariales, o sea, es una ley sumamente positiva, y bueno, la verdad que yo no tengo contacto con los otros dos senadores, no sé cuál va a ser su posición, acá el gobernador ya ha manifestado abiertamente que está de acuerdo con la aprobación de esta ley bases y paquete fiscal, y yo creo que, espero que el Senado esté a la altura de la circunstancia y podamos sacar esta ley a la brevedad, ¿no? Para que los cambios también se comiencen a haber, y con lo que me decías vos de jubilación, a veces he visto que hay como una mala información, porque muchos me preguntan, ¿pero se aumenta la edad jubilatoria? No, no se aumenta la edad jubilatoria, lo que se hace es, se elimina la moratoria previsional y se la reemplaza por otros que ya saben vigencia que todo el mundo lo conoce como PUAN, ¿no? Esto es, que tiene que ver una relación directa entre lo que vos aportás y lo que vas a cobrar, ¿no? Y este PUAN, que es una pensión universal para adulto mayor, va a estar para hombres y mujeres desde los 65 años, o sea, que no se le quita la posibilidad a aquellos que no tengan los años totales de servicio de poder acceder a esta jubilación. Obviamente que falta más, obviamente hay que ver después qué va a pasar con la fórmula de movilidad, hay que ver exactamente, hay que ver qué va a pasar con otros temas, pero es un gran avance, ¿no? Es poner también un poco de justicia hacia aquel que aportó 30 años, 40 años, y una mínima exactamente frente a otras personas que no han tenido la posibilidad de hacer los 30 años y con mucho menos accedían a prácticamente lo mismo, pero no van a quedar desamparados aquellos que no tienen los 30 años, así que es bueno también comunicarlo, aclararlo a la población, que no es que se aumentan los años, la mujer va a seguir jubilándose a los 60 y el hombre a los 65. Perfecto, perfecto. Senadora, ¿cuál es la posición del gobernador actual, no? De la provincia, hablamos de Osvaldo Jaldo, el gobernador de la provincia de Tucumán, con el gobierno nacional, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que él era de facción peronista, venía justamente del peronismo. Sí, 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 de otro espacio político. El día viernes pasado estuvo con la provincia de Tucumán el ministro del Interior, Franco, y ahí el gobernador anunció públicamente que va a acompañar a esta ley de bases y el paquete fiscal que tanto le interesa para la provincia de Tucumán y por eso ha ordenado a sus desdiputados que voten y lo ha manifestado públicamente, sosteniendo que, bueno, si le va bien a la Argentina, le va a ir bien a las provincias, ¿no? Pero bueno, cada provincia tiene su realidad, provincia de Buenos Aires, el norte, la Patagonia, el centro, bueno, y obviamente que en el Senado donde están representando todas las provincias por igual, todas las provincias tienen tres senadores en donde representamos a la provincia. Hay que ver lo que mejor va a impactar para la provincia, dejando de lado todo lo que tiene que ver en diferencias ideológicas, partidarias y hasta personales y poner por encima de todo lo que quiere el pueblo, lo que necesita el país y lo que necesita cada una de las provincias. Venimos de un ajuste tremendo donde la gente está haciendo notable sacrificio, hay gente que nos llegan a fin de mes, que son trabajadores formales y que cobran la mínima y ni que hablar de los que están en negro, que son casi ocho millones, y a quién tenemos que trabajar por ellos. Muchos años se le mintió que se iban a ver su situación y sin embargo hasta el día de hoy no ha pasado nada. Bueno, los tenemos que incluir. Esa gente tiene que cobrar aguinaldo, tiene que cobrar vacaciones, tiene que cobrar ART, obra social, una serie de beneficios que tienen los formales y que lamentablemente los informales no lo tienen, ¿no? Hay que dar vuelta a los niveles de pobreza, hay que seguir trabajando con el tema de la inflación, que es el impuesto más agresivo porque lo paga el humilde y lo paga el de mayor poder adquisitivo. Exacto, exacto. Equiparar, ¿no? De eso también se trata un poco. Muchísimas gracias, senadora, por esta comunicación con Hora 15. Ha sido muy amable. No, al contrario, a disposición de ustedes, la semana que viene vamos a tener una semana muy intensa porque ya el debate comienza el día martes, miércoles, jueves, así que vamos a estar ahí. Y vamos a estar seguramente molestándolos para que nos cuenten cómo va ese debate entonces. No, por favor, no es ninguna molesta porque la ciudadanía tiene también que saber de qué se trata esto, ¿no? Y entonces ustedes cumplen un rol fundamental para transmitir lo que nosotros estamos haciendo y explicarles de qué se trata. Yo creo que hay un antes y un después y vamos por el camino correcto. Y que la ciudadanía se involucra cada vez más, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. He visto cómo han seguido las sesiones de diputados. Sí, exacto. Seguramente no será lo mismo, estamos mucho más involucradas, mucho más informadas y eso es muy bueno porque esto también permite que nos controlen, ¿no? Que siempre es positivo. Claro que sí. Gracias, senadora. Que tenga muy buenas tardes y buen fin de semana. No, al contrario. Muchas gracias igualmente para ustedes. Hasta luego, gracias. Hablábamos con Beatriz Ávila, senadora nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Tucumán. Ya saben, la semana que viene entonces, martes, miércoles y a lo mejor jueves, allí va a estar la sesión en Senadores.